Eeeh, buenas tardes, aquí se sale a bla y mirad lo guapo que voy a ver de esto y eiii, yeiii, yeiii parece así como que las manos se mueven muy bien AQILEAMOS A TIRAR LOS MOSQUETETE y estamos de vuelta en la serie que hice Muscat with Bionet With Diamond Bayonet Ok Estoy investigando sobre el Soundcraft y mirad, entonces hay que descubrirte un nuevo QUE LOS TENGO, NIN PUÑETELA ¿Para que sirve esta mierda? Perdón No es una mierda porque probablemente sea útil Pero no sé para qué sirve Así que lanzo mi cuchilla Voy a recogerla Madre de sabor hermoso No sé si lo habréis escuchado ¿Qué tenía yo aquí? Ah, la katana La cervatana con dardo Y el bosquete Vale, vale, vale También He visto una cosa nueva Y es que Voy a arrancar esto Hasta aquí Voy a dejar el No, el zongo monómico lo voy a llevar conmigo Ahora Madre mía Espero que escuchéis eso porque Merece la pena No merece la pena Madre mía La madre que la trajo Vale, ahora esto Yo supongo que es doble Estaba yo Vale, esto es una mesa de crafteo doble Siento si me he quedado callado Pero es que Estaba concentrado Haciendo mi mesa de crafteo doble Entonces ¿Dónde está? No tengo hierro Pues no tengo hierro O si Madre mía Por dios Voy a parar un momento Y ahora vuelvo Vale, ya no escucharéis perturbaciones Por ahí Lo he arreglado A ver, ovejitas Para que quiero yo Oveja Pero los podría pegar un mosquitado Un chaval Ahí desde debajo Y el agua No, no, no Eso quedaría épico Pero voy a ver si encuentro Alguna banja Un mina O lo que sea Y si no Pues Guay Supongo A ver También Aquí está esto Esto Ta 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 Como, como, como He bajado los sonidos Porque siempre me pasa A mí lo mismo Con los sonidos Siempre me pasa A mí lo mismo Con los sonidos Acabo liándolo Básicamente Es un árbol gigante Y es uno de esos árboles Del Soundcraft ¿Ves? Algo sé Algo sé Así que voy a ver Si se puede investigar Creo Creo que no No, con razón Me estoy aquí Bien, me caigo Todo el cerpez No se puede investigar todavía El agua No la he investigado Pero se puede La lava también se puede Y la grava también Pero la grava ya la he investigado Sí Las rosas Creo que no se puede La baja Se puede Oja cero Y rosal Tampoco Vale Ahora Ahora Esta madera Se debería de poder ¿No? Madera del red No Pero La voy a dar El red wood Mola Por cierto Las gafas Espera Visores Eran visores Eran visores ¿Verdad? Visores Bueno A ver Lentes de la revelación Ay, sí, seguro Ay, paf Esto como se crafteaba Ah ¿Cómo que? Y la demás cosa No apareció el crafteo ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿No sale el crafteo? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Un momento ¿Y otras cosas si sale? O sea Me hacen el favor Ahí Ah Ah, vale Si yo creo que no tendrán crafteo O que no sale aquí Eh, si ya viste el crafteo Decídmelo en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Voy a picar Voy a calar un poco de árboles Aunque se haga pesado Pero la madera Es un problema Si se ve aquí Mi tricapitator Por cierto La vaca Ahora Ahora sin hacer tonterías Creo que sí que se podía salvar Desde el principio Según mi tutorial Vamos Mi tutorial De novato Que era un tutorial De principiante Menos mal que no ponía novato Porque entonces Puedo enfadarse La vaca Ah, no Entonces era el cerdo Bueno, no sé Yo Anda que yo me he enterado Así que Si no se puede Nada Pues Me parece que me la voy a A tener que cargar Hola chaval Cuanto puedo Cuanto Ay mira Ahora se va acá Pero Yo quería ¿Para qué quería yo el cuero? Por cierto La varita está rellena Voy a ver si está rellena En caso de que no No, no está rellena Así que vamos a dar bichas de esto A rellenarla ahorita ¿Qué? Y la experiencia No, pero la experiencia Del sábado Vale Esos son caballos Tengo silla de montar No Así que Cada capa de los caballos Si me dan cuero Yo los cargo Porque dan cuero ¿Verdad? Voy a matarlos Con la espada de piedra Porque no quiero gastar Mi super espadón De madera Para matar caballos Eran los nodos Los que se coquían La espada de hierro No se gastaba caballo Vale Tendría que ver el episodio anterior Porque ahora mismo No seguro Para que quería yo No, yo quiero arbólico Quiero arbólico Tengo ya cuero suficiente Sí, tengo suficiente A lo mejor era para mochilas O algo No sé Lo que sí que necesito Es resto No, tengo resto No, aquí no Pero No, aquí no Vale, voy a volver a casa Ya que me acuerdo Dónde está Y vamos a luchar Esta noche Un poco Vamos a luchar Porque no he luchado Mucho en esta serie Todavía Y me parece Que me pudo defender De un zombie Mutante No sé por qué será No, yo No tengo ni idea No, no lo sé No sé por qué será A lo mejor Es porque tengo Cuchillo, cerbatana Y mosquete Y como me hago Una dinamita Le reviento la cara No se sabe Puede que sea por eso Voy a pegar con la espada de piedra A los monstruos comunes Y ahora Sí Ahora he matado a este esqueletoide Este esqueletoide es muy raro Es un jefe esqueleto Mejor Uy, Dios, chaval Estos son muchos jefes esqueletos Estos son muchos esqueletos líderes ¿Tienes algo Para tapar? ¿Me ayuda alguien, por favor? A la mosquita En la cara Y ahora me mataron Como siempre estoy muriendo Por Dios Y por la virgen Madre mía Mosquete, cargate Mosquete Vas a ser útil Vaya que se ha sido útil el mosquete Se ha cargado uno de los líderes Esta casa Que está empezando a ser un poco peligroso La noche No es que traiga muchos enemigos Mi pack De mods Pero trae enemigos muy poderosos No sé que hacer la verdad He gastado una bala de mosquete No me gustaría gastarlas En estas cosas Porque quiero guardarlas Para ocasiones importantes Así que no quiero gastar la siguiente Uh, vale Uh, vale Uh, vale Uh, vale ¿Al lepisma? ¿Al lepisma? Por Dios Vaya no Vale Ese es ese bicho Lo que invoca a los lepisma Le ha pegado un mosquitazo Ya asegúranme de que le doy Porque no quiero gastar bala Sin darle al enemigo Vale Y así es como yo Gasto bala Sin darle al enemigo Encima queriendo darle Vale Me piro Porque este bicho Es la leche Venga 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 Uh, uh, uh La cara Mierda Maldito que me ha disparado Una flecha Antes de que yo le pudiera dar No voy a gastar más El ba La Pues si esto pega Mierda Es que yo soy tonto Vale Vamos a ver Nos organizamos Estos hay que organizárselos A ver Esto ahora cojamos Y lo ponemos aquí Vale Ah no Vamos a hacer un refugio Y ahí hay otro zombi especial ¿Y por qué hay tantos bichos Fuertes? No se sabe Yo estoy haciendo la técnica El noob O sea Estoy trayendo a todos los enemigos Para que vengan detrás mía Típico noob No puede venir uno solo No Tienen que venir Todo lo del pueblo A poder ser Ahí Y ahí 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 Y ahí Y ahí Y ahí Y tú Quita el medio 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 Vale Tengo la buchera en torcha Dime que sí Dime que sí No Tengo fuera de la buchera Vamos una Y ahora cerramos esto Cambiamos Vale A ver Estrategia Cerbatano Esto Y esto Ahora vamos a ir metiendo aquí Cosas que por ahora no vamos a necesitar De mosquete no lo vamos a necesitar Ni esto Vale Ahora esto lo ponemos por aquí Y esto por aquí Y esto así Y esto así Y esto así Vale Y ahora picamos esto Picamos esto Picamos esto Y ahora vamos a ir a por el esqueletazo grande De Esqueleto mutante Ay dios Hoy con la escaleta estoy un poco Asustado de este La katana tiene mucho uso Así que por ahora no hay que preocuparse por la katana Vale Bueno no ha sido necesario nada de lo que he hecho Pero 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 Vale Si muero con combi Lo observamos Le dejamos que se muera Le pegamos un golpe Para que sufra menos Y ya está Ahora vamos a ir Tengo que hacer más cofre Esto está desordenado ahora Pero cuando me haga la casa Intentaré Ser ordenado Uy Eso va a ser ordenado Uy Loco A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale A ver La mochila Va a tener un uso principal Voy a meter en la mochila Temporalmente Todas las armas Pip 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 Cuando las necesite Las sacaré Esto también lo voy a guardar Por si tengo que hacer otra mochila improvisada Tendré esto Y todas las armas van ahí dentro Vale Este cuchillo Lo voy a llevar yo Uuuu Y ahora Esto aquí dentro Esto lo llevo por aquí Estas cosas Van por aquí Bueno esto no Esto lo dejo por aquí Por acá La mesa de gasto En una cosa que se use mucho Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No tiro los palos Los quiero Gracias Y vale Pensaba ir de caza Pero no me había acordado De que tenía el mod De los bosses Básicamente De los jefes De esos que habéis visto Que están más chetos Que chetín Cheto Vale Me están unos tirancetes Así que a ver si se pasan Voy a poner los chunks Más pequeñitos A gustes de vídeo 6 chunks Vale Perfecto Ahí sí En serio Vamos de la vida O de lo normal Ah Aquí es donde hice la mina Esa Voy a continuarlo Sí Voy a venir por aquí Un poco Voy a minar Ya que he hecho Un poquito de aventura Ya lleváramos 17 16 minutos Ponle 17 16 Mirad el tiempo Y veréis que soy un pro Probablemente me esté equivocando De manera Fatal Pero Pero bueno A ver La continuamos Necesitaría un pico de Bueno No es que no tengo hierro Así que debería encontrar hierro Y para eso Me voy a hacer un pico de piedra Por esto me gusta La portable Crafting Table Workbench Porque puedes hacer así Y así Y no tienes que colocar La típica mesa de crafteo Y ya está Y ya puedes Continuar Sin tener que quitar la otra Aunque con lo lento que yo soy Probablemente Va 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 Esto se podría identificar Vale Ah vale Se ve que ya lo he identificado Y ahora Con lo mismo Vamos a hacer así Así que Venga Necesitaría Y hierro Vale Eso por una parte Por otra parte Como siempre En todas las series Sea quien sea Necesitas llamar Te lepismas Lepismas no mola 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 En serio Nada Ya Ya está Se acaban los lepismas No vale Tiene dueza más alta Los lepismas Así que Se puede saber Cuáles son los de lepismas Y cuáles no Ahora Lepismas Piedra no normal Esto es piedra con lepismas Normal 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 Por una vez estoy usando mi sentido común Y no voy a lo bruto Como siempre Normal 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 Lepismas Normal 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 Lepismas Y lo matamos Vale Jalando Eso no me había fijado yo Tati Ti 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 Vale Voy a cantaros un poco calivot, carbón, carbón. carbón con el pico bueno para que sea más rápido algo raro ah si esta problema vamos a ver mercurio puede ser, no sé, en realidad tenemos ahora mismo una escena bien tocho, bien tocho he dicho. Lo que sí, que las balas, tío, madre mía, las balas son carísimas, uno de pólvora, uno de papel y uno de hierro, creo. Eso es más caro que, vamos, la cerbatana yo creo que sale más rentable, es que el mosquito hace un daño, bruto, bruto, bruto. No tengo balas, fallo. Fail, todo tiene su fail. Te quedé con un tutorial del soundtrack de cómo conseguir los poderes de la varita, porque sé que tiene poderes y puedes cavar con un poder. Jamás me he encontrado levin más en una mina y esta ha sido una de las primeras veces y me he encontrado alguna vez soy pro que no se diga como ser pro en Minecraft os invito a que lo veáis y bueno si queréis, si, no sé si lo dejaré en la descripción es que, pasad por mi canal y será justamente el que subí antes de éste probablemente si no, pues buscad como ser pro en Minecraft en mi canal y lo encontraréis pero si, puede que lo deje en la descripción a ver esto ya, a qué campo estamos no tengo ni idea porque soy retrasado y no se ven las capas así que a ver algo que esté quieto algún número que esté quieto y se aumente yo y mi teoría épica a ver así que ¿puede ser Bele? no vele nada pues no tengo ni idea de las capas de dónde están porque ayer lo sabía pero hoy ya no así que no se las capas gracias, gracias, gracias muchísimas gracias estamos recogiendo piedra estamos recogiendo piedra que me viene bien, la verdad ahí estamos ahí continuamos, ¿eh? como mola la crafting table no gasté más hierro porque no podía pero gasté lo mismo que en un peto en un peto, 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 peto en un peto sí, en un peto así que voy a bajar para abajo sé que esto no se debe hacer y ahora no sé es que lo sabía, chaval es que lo sabía lo siento lo siento pero es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía o sea nunca hagáis esto nunca nunca pongáis en mmm esto esta parte no ha pasado nada, ¿eh? vosotros no habéis visto nada no habéis visto nada no habéis visto nada nada cero es que antes lo dices antes pasa cómo puede ser esto el mundo así vale lo siento mucho pero he tenido que poner creativo no me iba a dejar matar por lava encima de esa manera o sea no caca madre mía cuánta lava eso significa que ya estamos bajitos también es una buena señal, ¿no? bueno es buena señal es buena señal en mi país es buena señal calla lava también es mala porque hace es que tío es increíble es que es increíble es que es increíble mira media hora picando vale media hora picando es la típica vez estás picando normal todo el rato una vez una vez para pues no sé te aburres picas para abajo traca lava no puede ser en otro sitio no, caca vale esto ya está hombre ya con la lava tío me entiende ya hay demasiada no, no te acerques ahí a lo mejor hay un río así en plan épico aleluya 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 mucha lava pero mucha lava muchísima lava esto me vendría bien con agua para poder vale voy a seguir mirando por aquí así tengo ya sidiana por aquí y yo pregunto ¿cuándo me encontraría algo útil? mañana? pasado? nunca bedrock vale bueno pues yo voy a ir pegando por la bedrock como la hardcore bedrock medrock odio la bedrock ah ¿podré? uuuh la leche dios tiene de todo tiene 10 puntos de motivación por terra ordo ignis agua bacos perdito pues ya lo sabéis la bedrock buena eso beneficia a todo lo que investigue que no tenía nada esto me mola y ahora es cuando ahí la va no, pues no ahí la va pero nunca hables antes de que pase al nada porque soy capaz de ponerme el creativo otra vez osea no iba a morir de esa manera yo lo siento de verdad pero no iba a morir de esa manera no tenía bloques a mano y es que no perdía mis objetos ni de coña vamos a ver yo no no soy una persona normal y no quiero perder todo lo que he conseguido en esta serie todo osea esto es todo lo demás son cosas que bueno que maldita maldita sean los lesbismas y su familia lesbismosa lesbismas asqueros hola si no si me mataran bueno ya no ya les vale es que hay un mas asqueros esto también les perdiera con el lepismas verdad? roca, piedra estas con lepismas? no lepismas? no 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 odio el lepismas por cierto monstruo como asocias en minecraft no me lo preguntéis lepismas ya está el nuevo antes era el pigman ahora es el lepismas en realidad sigue siendo el pigman porque lo odio un huevo porque nunca os enfrentáis a un pigman en el nether sabéis lo que pasa si os enfrentáis a un pigman hola soy pigman uaa me persiguen 20 ay por ahí también hay voy a intentar escaparme ah por ahí también hay y por ahí eso es lo que pasa cuando te enfrentas a un pigman que no es que sea el pigman en si el pigman es fuerte pero no es como tampoco para morirse no pero es que vienen 20 mil millones de 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 pigmas esto debería de salirme cual es la piedra reston se podrá carbón se podrá bien carbón ya voy investigando todo lo que encuentro en la mina pero no voy a coger más carbón porque creo que tengo mucho en todo caso volver a la mina y cogeré carbón fuera de cámaras si tengo que hacerlo lo hago fuera de cámara por aunque no se lo bueno voy a grabar 5 10 minutos más vale no he traído madera verdad ya voy a picar con el pico de hierro he encontrado hierro todavía no voy a encontrar espero porque si no va a ser la aventura sin hierro y mira que tengo diamantes y resto ni todo lo que quieras pero hierro no oh esto que es ah si ya guay cosa de esta rara que nadie quiere pero yo si a ver voy a subir un poco porque tampoco es escaso debería de de esto esto es una no vale voy a subir por aquí más o menos que habrá más probabilidad de que encuentre algo vale no quiero más reston porque ya tengo mucha en todo caso otra vez te lo digo volveré y cogeré por cierto esto se puede identificar ahí no mal aleluya 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 con la última antorcha encontramos hierro y nos vamos a ir para casa ahora mismo zumbando para que quiero hierro no se la verdad pero siempre hierro se necesita para muchas cosas y nunca sabe ahora vamos por aquí algo más dime que hay diamantes me cae algo tiene que haber algo no me pueden dejar así una preguntita vale no no está aquí está aquí estoy todo el pfff 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 y ahora vuelvo ah bueno voy a parar y ahora vuelvo cuando esté en casa bueno ya he salido fuera y he visto un esqueleto al lado y quiero volver a casa y dormir un rato no hacer las cosas que tenga que hacer y que se acabe este episodio porque presiento que todavía no he muerto y voy a morir en breve ahí va básicamente porque ese tío tiene una espalda de sangre veis y por que algo me está pegando por la espalda y no se que es tampoco quiero mirar atrás vale vale un zombi y he escuchado un mini zombi puedo dormir por favor no sé que no puedo pero pfff tú vete no pasa nada ha sido golpeo vete pfff wala chaval que energía tiene no hay razón que me quería hacer las 60 hay chay hay chou hay chay hay chou vale caca de la vaca ese cuchillazo y y que perfecto a la perfección mierda quien hay ahora cerca tú no Chupavacas, Monster Hunters, ataca y acabo con un monstruo, una de picarlo, construye un pico bajón Vale, a ver Vale, ya, como yo soy el desperdiciador del hierro, me podéis llamar No tengo absolutamente nada aquí, ya veréis, lo voy a hacer Yo, hierro, ya lo tengo todo gastado Voy a ir organizándome mejor, voy a coger esta madera porque la otra me da penita Aquí se pueden hacer también cosas normales Así No tengo que organizarme mejor, además esta casa En el episodio siguiente supongo que estará agrandada Es muy pequeña Vale, no tengo más arrendas por ahí Estaría bien, no sé, vale, ahora 61 Ahí estamos, ahí, ahí, ahí estamos No, ay, qué, qué, qué Qué vida, eh Bueno, ahí estamos Moramos 18 de carbón Y, bueno, vamos a pasar esto Esto, 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 esto Y esto, ahí Y esto Una cenarilla que tengo que plantarla Voy a quitar la espada de hierro No, voy a llevar, pero Es que A ver, os voy a explicar lo que quiero hacer Esto lo voy a dejar por aquí, esto también Os voy a explicar lo que quiero hacer, vale Hay que ir a esto, que Mur Mur Vale Se ve que estaba con el inventario Y sí que ahora puse a Mur Por hacer algo Blah, blah, blah Vale Horno O sea A ver, lo que quiero hacer es Para empezar Una cosa sorpresa Y esto Así que la cosa sorpresa Vale, ya me da Uy, qué rápido se cocinar las cosas Pacho Qué rápido Sí, así de gusto Y qué puedo poner a cocinar yo Que tengo aquí de menos Anything And Nada Tengo ocho huevos Por lo tanto Si me salen dos pollos Soy feliz Soy muy feliz ¿Cómo se hacía la tarta de calabaza? Maldita sea Con calabaza creo que era, ¿no? La tarta de calabaza Hombre, espero También yo Onda que tengo sentido Vale Bueno Una cosa sorpresa Que ya Nadie sabe Porque Lógicamente Y me da Es que hay que ser pro Así Anda Un muy grande hierro Continuamos con el arsenal Yo voy Apenas Empezar el episodio Y ya tengo otra cosa Para el arsenal Quiero completar el arsenal Vale Este creeper Va A ser devastado Por mí Super boomerang Chaval Dale duro Mierda Jua Como vuelve ahí ¿Eh? El creeper Es que ya ni sabe Mierda Creeper ¿Qué? Oh, míralo Pero míralo Que se piensa que llega ahí Ya Ahora, espera, espera Creeper Esto te va a dolar un poco Oh, el golpe Perfecto Vale Eso no ha sido el golpe Perfecto Pero Ha estado bien Así que Otra arma para el arsenal Otra Y esto aquí Y el cuero Lo voy a llevar aquí No es un arma para el arsenal Pero se queda Uh, ¿qué voy a hacer yo? Voy a quitar este horno De aquí Este caca Asquerosa Que no quiera nadie Del infierno Vale Y Ahí estamos Bien Tengo un Iron Furnance Y tú no Y ahora el Iron Furnance ¿Cómo es esto? Oh, qué preciosidad Y ahora podemos cocinar mucho más Sí Que no se diga Que no se diga Esto ya no nos quedamos Esto ya es basura Esto ya no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es que para qué? ¿Para qué? No, ya no Caca, ya Se ha pasado este momento De gloria Ahí estamos Se ha pasado Porque ahora Eso se divide entre dos Y vamos a hacer Así Bueno, se lo voy a poner Una mitad Y que queremos cocinar Esto y esto Pues coge y a ver Bla y bla Que también quiero cocinar esto Para hacer Así Tampórico Y bueno, chicos En el episodio siguiente Voy a apuntármelo Para aquí por algunos cartelillos Para que no se me olvide, chicos Que yo Ya sabéis cómo soy ¡Oh! ¡Oh! Si tengo un stock Pensaba que no tenía madera Iba a ir a por ella De hecho A ver Voy a apuntármelos en unos carteles Que tengo que hacer Para cuando me conecte Que no empiece a grabar Y no lo haya hecho Básicamente A ver Me lo voy a apuntar Aquí Hacer casa Hacer casa A ver Casa Y yo más tenía que hacer Yo fuera de comas Minar Vale, para que se lo sepáis Coger Hierro Y Y demás Menas O sea que si cojo diamante Que Que no Vamos Que os lo esperéis ¿No se cocina todo? ¿En serio? Pues yo Yo pensaba que sí ¿Y así? O Pues no Pues ya está Pues pollos Cocinándose Cristal Vale Hacer casa Y picar un poco Eso es lo que voy a hacer Para eso he hecho la tontería Para esa tontería Bueno Y Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Voy a hacerme la despedida aquí Con la gasolina Casa épica Y Hasta No tengo nada Así más Ale Adiós Chaval Así con el boomerang Voy a hacer la despedida Que El boomerang Que es el arma de la sanal Que hemos conseguido hoy Y hacerme la despedida Así con todo Y bueno chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Like si os ha gustado Favoritos si os ha gustado más Y Hasta la próxima Adiós Chicas Adiós